Vale, vamos a darle a la i y a ver qué pasa. Vamos allá, no me lo pienso más, al lío. Me cago en la puta de oros. El Tianjin... Es que lo va a leer su padre. El Tianjin Quanjin, que es de la... ¿Es de la Liga China, chicos? No tengo ni idea si esta es la Liga China. El Ebei... Sí, es de la Liga China. Está el Guangzhou Evergrande. El Beijing... Sí, Liga China. Nos ha tocado el Tianjin Quanjan. Y mira, un rival de nuestra valoración. Eso sí, con deportividad. Bueno, vamos a ver. A ver si me da tiempo, chicos, a hacer esto. Porque tenemos un rival de más de 900 puntos y tiene al Liverpool. Así que esto puede ser coleada en contra. Esperemos que no, pero podría serlo. Defensa... No voy a hacer presión. Defensa total. Vale. Y ataque, pues, posesión. Mantener formación. Y vamos a ver... Bueno, el equipo está bien, realmente. Vamos a optar siempre por lo mismo. Ponemos así. Media punta. Y aquí necesitamos medios centros defensivos. Aunque no creo que vamos a encontrar ninguno mejor. Sí, Witzel está jugando ahí. Pero está pocho. Witzel está ahí. ¡Ay, qué putada! No tenemos. No tenemos un media punta mejor, tío. Está Pato. Tenemos a Pato, macho. Pato arriba. SP para... Modeste. No. Modeste está flojo, pero lo voy a dejar. Y este, pues... Por este. Y Pato arriba. Es que Witzel tiene 82, pero está flojito. Así que... Luego sí se lo metemos. Bueno, pues... Va a tocar sufrir mucho el equipo. Lo veo bastante flojo, ¿eh? Incluso lo veo más flojo que en otros que han sido peores equipos que nos han tocado, como Guinea, o incluso Boavista. Bueno, vamos a ver. ¡A lío! ¡Vale! ¡Vale! No, hombre. ¡Hombre, no! Tiro controlado. No, no ha tirado tiro controlado. Joder, me ha pasado al lado varias veces. Vale, vamos a sufrir mucho. Eso hay que tenerlo clarísimo. Que... Se pasea. Que vamos a sufrir muchísimo. ¡Uf! Algo le ha debido pasar, porque si tiene... 900... Tiene que saber anular, seguro. O hadas. Yo creo. Me sorprendería que... Cuidado. ¡Mani, mané! ¡Mani! Vale, portero cómodo. Muy buena. Y va a ser tener un saque de mierda. Bandic para él. No. Bueno. ¿Qué? ¿Qué haces, loco? Bandarse. Bandarse. como la corta como la corta hermano como la ha cortado bestial hay hueco eh hay hueco la que mete modeste creo eh lo celebra suave porque es modesto entonces vaya la que ha metido tío deféndeme muy bien a Salah la jugada no es mala eh uff no anula eh no anula tío que raro cosa más rara tío era para pato y de hecho yo creo que era muy buena uff aunque teníamos ahí es que vaya pasecito que le mete eh dios apuntísimo jugar a bandas eh no he entendido esta jugada pero para nada eh menos mal no lo ha entendido porque la tenía controladísima y al final se la acaba llevando hombre es el Liverpool es que también es verdad pero joder que rabia mira aquí solos creo que voy a llegar bastante cómodo eso es no hay fuera de juego eh lo que pasa es que no va a llegar pero no hay fuera de juego un saludo ah un saludo Ahí pues, ya os digo, hay mucha diferencia de equipo y se la va a llevar casi siempre él. Así que... Es la tendencia, chicos. No. La que he tenido ahí no he sabido hacerla, tío. Nos vamos con 1-0 por lo menos, sufriendo mucho, ¿eh? Pero es lo que toca. Va estrategia, yo creo que se la va a jugar bastante, me imagino. No. Luego si sometemos a Witzel en el centro del campo, por lo que pueda pasar, y poquita cosa tenemos más, ¿eh? Que mejore lo que tenemos... Creo que nada. Pues Marley, de momento estamos aguantando bien. No nos vamos a engañar. A ver qué ha hecho al final, pero... ¡Uf! Súper difícil, tío. No ha hecho nada, creo. O creo que no está haciendo nada. No, yo no veo que haya hecho ningún cambio. Ah, sí, sí, se ha hecho un cambio. El lateral. Bueno. Quizá lo tiene muy cansado. Quiere... Quiere rezar un poco con esos laterales. Veremos. Al delantero, tío. Cabrón. Al delantero. Yo no sabía que ni que la tenía él, ¿eh? Sí, 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 sí. de manera rapidísimo lo que tenemos que cerrar es eso no hay fuera de juego no hay fuera de juego si Alexandre si señor vamos que defensa le hemos hecho a manesito man y mané y luego hacemos la contra pues sencilla y bien hecha rápido no mal cagadón cagadón de los gordos no no puedo bueno vamos bueno habría que probar o sea lo veo no puedo tardar tanto muy buen balón eh va a crear dudas eh hostia yo quiero a ese portero eh ah ya lo tengo en Salison eh cuidado chicos tiene a Van Dyke ahí arriba si si tiene tiene a Van Dyke creo ahí puesto eh peleala no hay no hay fuera de juego buenísima si fuera cambios chicos vamos a hacer algún cambio voy a meter a Witzel eh aunque esté flojo minuto 70 hemos tenido aquí la sentencia si entra eso yo creo que vamos a meter ahí a así y a Witzel aquí vale vamos a hacer ese cambio de momento creo que tiene a Van Dyke arriba me ha parecido haber a Van Dyke ahí arriba no 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 si ahora mete a Starich por Van Dyke hostia es raro no sé no sé lo que va a hacer realmente lo que no sé lo que va a hacer vale a ver nosotros tenemos que estar tranquilos él ha subido al equipo nosotros vamos a bajar un punto vale solo un punto bien bien defendido bien defendido sí señor vamos chaval grande me he pasado quizá un poco no buena 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 oh que centro más bueno ahí me confundo me he confundido con lo bien que he defendido tío ahí vamos a pasar aguanta patito puto Allison puto Allison tío nada indefendible hemos tenido el 3-0 y pasamos al 2-1 indefendible porque no no me da tiempo a llegar controla mal obviamente ojo cagada eh que acabo de hacer cagada bastante fresca eh vale nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos uy 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 como no sale vamos que final de partido si señor si señor que final que final cuidado eh no 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 vale lo quiere parar ah mira bueno pues ya sabemos por qué este rival tiene 900 puntos vale ya lo sabemos es un rival que con el Liverpool no ha sido capaz de ganarme aquí tenemos una prueba más yo estoy muy cansado espero que se vaya del partido vale porque a mí me huele a que me lo tira ojalá me equivoque vale retiro ahora lo dicho yo no puedo hacer nada ojalá vamos a ver lo que pasa porque me lo han dado vale pero creo que me lo he intentado tirar al final no sé qué sensaciones tenéis vosotros pero mi sensación es que me lo intenta tirar al final y que no le da tiempo porque si no 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 me explico vamos no no nada no 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 no